Muy buenos días. Damos gracias a Dios por la vida, pero también damos gracias a Dios porque podemos conectarnos con él muy de mañana. Y ahora estamos en el día 38 y vamos a iniciar con una oración. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos. Gracias te damos por la preciosa vida que nos das. Queremos ser útiles, servirte, Señor, y ponernos en tus manos para poder ser instrumentos en tus manos. Gracias por la bendición, Señor, que nos das de estar en tu camino y nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito y precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué experiencias nos esperan? Veamos experiencias personales de iglesias, de conferencias y de uniones y escuchemos una experiencia de los 40 días de oración de Zurich, Suiza. Nuestro pastor y yo recibimos cada uno por separado un libro cuyo contenido nos emocionó. El título era 40 días de oración y estudios devocionales de preparación para la segunda venida de la asociación publicadora Review and Herald, escrito por Dennis Smith. No se puede leer este libro y después dejarlo a un lado. Su contenido cambió mi vida. Desde que sentimos la necesidad de orar y de tener un reavivamiento en nuestra iglesia de Zurich, de aproximadamente 100 miembros, planeamos 40 días de oración para el otoño de 2011. El libro contenía información detallada y valiosa para este fin. Y además 40 devocionales diarios que eran muy apropiados. Comenzamos nuestros 40 días el primero de octubre de 2011, con gran ilusión y expectativa. Afortunadamente, la mayor parte de los miembros de la iglesia se unieron a la iniciativa. Compañeros de oración se reunían para orar a diario. Se enviaban mensajes de texto y diariamente algunas personas oraban por teléfono a diario. Un grupo se reunía a diario a las 6 am para hacer culto y orar. Nuestros 40 días fueron una experiencia inolvidable. Dios contestó muchas de nuestras oraciones, especialmente en relación a una serie de presentaciones sobre profecía bíblica que se llevaba a cabo al mismo tiempo. Estas presentaciones fueron una bendición. Llegaron muchas visitas y 20 se registraron. Pero el siguiente seminario fue de profecía. En marzo de 2013, de 50 a 60 personas llegaron. Algo que nunca había ocurrido en Zurich en los últimos 20 años. El Espíritu de Dios ha hecho cambios continuos en nuestra iglesia. Es un gozo poder ver cómo han empezado a crecer los grupos pequeños. Y cómo ciertos miembros de iglesia que están deseosos de dar estudios bíblicos encuentran personas interesadas en recibirlos. Aquellos que participaron desean profundamente que continúe la obra del Espíritu de Dios. Queremos agradecerle de todo corazón y darle a él la gloria. Otro testimonio nos dice, no tan seguro. El libro Pasos para un revivamiento personal me tocó profundamente. Habiendo nacido en una familia adventista, pensaba estar en el camino correcto. El capítulo acerca de las diez vírgenes y especialmente el texto de Romanos capítulo 8, verso 9, que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, me impactaron. De repente, no estaba seguro de tener al Espíritu Santo y de saber si él estaba obrando en mi vida. Pues que, puesto que dolorosamente, me di cuenta de que hacía faltan los frutos correspondientes en mi vida. Esta tarde de sábado, terminé de leer el libro y una tristeza infinitamente profunda me sobrecogió. Luego leí la oración que se encuentra casi al final del libro. Y un fuerte anhelo creció dentro de mí, de recibir el Espíritu Santo, de darle el control de mi corazón y de que Dios me moldeara según su voluntad. Un testimonio más nos dice, conocerle a él. Hace algún tiempo leí su artículo acerca del revivamiento. He estado estudiando este tema por los últimos tres años. Acabo de comenzar a leer pasos para un revivamiento personal y solo puedo decir, amén. Me alegra ver en sus páginas muchos de mis propios pensamientos. Tengo la impresión de que en nuestra iglesia se ha perdido un poco el enfoque. No puedo dejar de pensar que hemos dejado de lado lo esencial. Muchas veces nos enfocamos en la verdad, cómo debemos de vivir o qué tan importante es la profecía. Y no digo que esto sea malo, pero dejamos de lado el por qué. ¿Por qué Dios nos dio estas cosas? ¿No es el propósito de Dios temas que ayuden a conocerlo realmente? ¿No es el propósito de Dios de la verdad el tener una comunión profunda con Dios? ¿Acaso no debiera de ser estos temas de ayuda? ¿Qué es la verdad eterna? San Juan capítulo 17, verso 3, dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la parábola del novio, la parábola del novio les dice a las vírgenes, insensatas sencillamente, no las conozco. El objetivo de nuestra fe es simplemente conocer a Dios, tener comunión con él, para que pueda llenarnos como llenó el templo cuando Salomón lo dedicó. Según lo vemos en Segunda de Crónicas capítulo 5, verso 13 y 14. Y cuando él fluya a través de nosotros, cuando llene todo nuestro ser, entonces ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Qué importante es la intercesión, es vital. Al principio, simplemente leí el libro de los 40 días, y me impresionó desde la primer página, que dice, No solo debemos orar por las personas, sino que debemos interesarnos por ellas. Esto hace que la intercesión cobre vida. Desafortunadamente, nunca había visto la intercesión de esta manera. Una fe real puesta en práctica. Estoy convencida que es igual de importante para la persona que está orando, como para la persona por la cual se ora. De la misma manera, me convenció desde el inicio que se fortalecería la unidad dentro de la iglesia. Cuánto anhelo ver el tipo de comunión que se describe en los últimos capítulos de este libro. Para ser honesta, me hizo llorar, porque por mucho tiempo he anhelado ver este tipo de unidad. Este libro nos estimula a tener a Cristo viviendo en nosotros y nos libra de la justicia propia. He leído varios libros sobre el tema de Cristo en nosotros. Sin embargo, este ha sido el más provechoso. Creo que su vida de oración será fortalecida a través de este libro y cultivará la unidad de la iglesia. Haciendo que la intercesión cobre vida. Este libro me da esperanzas para mí misma, para la iglesia y para el mundo. Le doy gracias a Dios por este libro. Ahora, pienso estudiar el libro guía de los 40 días. Orar al respecto y después hacer lo que Dios me indica. Una semana más tarde, recibí otro correo de esta misma hermana. Como usted sabe, al inicio simplemente leí el libro, pero desde entonces he estudiado los devocionales con mi pareja de oración. Y he descubierto que son mucho más valiosos de los que creía al principio. He encontrado respuestas que no habría podido obtener por mí misma. Gracias a Dios por mi pareja de oración, que está participando de manera intensa y activa. Agradecemos a Dios estos testimonios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias porque estos testimonios nos estimulan a seguir orando, a seguir pidiendo, Señor, la unción de tu Santo Espíritu. Señor, como estos testimonios, podemos ver mucho más si nos tomamos de tu mano, hacemos tu voluntad y estamos llenos del poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, para seguir orando por aquellos que queremos llevarlos a los pies de Jesús. Ayúdanos, Señor, para consagrar nuestra vida plena y totalmente a ti y ser los instrumentos que tú utilices. Danos, Señor, tu gracia y acompáñanos, Señor, en estas actividades. Y permítenos, Señor, hablar de tu palabra a aquellos que nos rodean. Que hoy día, hoy en este día, tu Santo y Bendito Espíritu nos tome, nos fortalezca, nos dirija, nos utilice. Te lo rogamos todo en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea honra y gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Lindo día. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mi corazón. Quédate en mi, quédate en mi, quédate en mi. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mi, Santo Espíritu, quédate en mi. Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí 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 Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.